Bueno, en este video les voy a contar por qué yo personalmente prefiero ser developer en testing que ser developer en aplicaciones. Tengo mis razones y te lo voy a contar ahora. Pero antes de que me lynchen ustedes, devs o personas que están estudiando para ser devs, les quiero contar un poco de contexto sobre por qué es mi opinión personal, mi preferencia sobre ser un software developer engineer en test en lugar de ser un desarrollador. ¿Vamos al estudio? No, creo que este no es el estudio. Probemos de vuelta. Mucho mejor, más calentito. Este de la nieve me está poniendo un poco nervioso. Dejen que me ponga mi otra gorra, porque acá ya hace un poquito de calor, y les voy a contar sobre mi decisión, mi opinión de por qué ser tester es mejor que ser dev. Opinión personal, pero vamos. Bueno, ahora sí. Ahora que tengo mi boina puesta, creo que estamos en condiciones de que les cuente un poquito sobre esta opinión personal mía de por qué yo personalmente, de vuelta, esto es opinión personal, no quiero que me vengan acá en los comentarios con toda la furia, ojito. ¿Por qué mi opinión es que ser tester, particularmente test engineer o software developer engineer en test, es mejor que ser developer? Lo voy a dividir en varios puntos y les voy a pasar a comentar mi justificación para cada uno de esos puntos, y ustedes en los comentarios me sabrán decir si están de acuerdo o si no, por qué prefieren quizás ser devs, desarrolladores, en lugar de tester, si consideraron ambas, o por qué no, quizás alguien descubre que le gusta más testing, o que le gusta más desarrollo, y sabe decirme el por qué. Ahora sí, vamos al primer punto. El primer punto que quería tocar, y que para mí creo que es de los más importantes, es la libertad creativa. ¿A qué me refiero con libertad creativa? Generalmente cuando estás trabajando en el ámbito de una corporación o de una empresa grande, incluso de una startup, si vos estás trabajando como desarrollador, te vas a encontrar con que generalmente vas a estar siguiendo los requerimientos, de los stakeholders, de los dueños, de los clientes, y vas a estar siguiendo como una receta que vos tenés que hacer. No vas a tener mucha flexibilidad en cuanto a cómo implementar las soluciones, o cómo hacer las cosas, más allá de realmente el detrás de escenas, o cómo implementar en el código la solución. Vas a estar siguiendo lo que otra persona quiere, por más que estés o no estés de acuerdo. Eso a mí particularmente no me gusta, no es algo que va con mi personalidad, por eso encuentro que ser test engineer, ingeniero de testing, me brinda esa creatividad, ese espacio para el pensamiento, el brainstorming de ver cómo implementar algo, ya que generalmente vamos a estar haciendo soluciones que te piden, pero que no saben cómo hacerlas, y justamente vienen a vos para que vos implementes y muestres en una prueba de concepto para obtener luz verde o no con las soluciones. Ejemplos muy rápidos. Me han pedido, por ejemplo, para un tema de observabilidad y testeo en producción, para ver la experiencia de un usuario en producción, para una agencia del gobierno, bastante importante, y lo que querían hacer era monitorear cómo eran los tiempos de carga, no con performance testing con Jmeter, porque estaban necesitando justamente incluir todo lo que es los scripts de JavaScript que estaban corriendo y todo ese render, entonces tenía que hacerse con la UI en consideración. Es todo lo que ellos sabían que querían hacer, querían monitorear la experiencia del usuario. Todo el tema de JavaScript y los scripts que estaban corriendo y que necesitábamos necesitando la UI vino de mi parte. Ahí vino el brainstorming, qué herramientas convenía usar, cómo convenía implementar esta solución, y bueno, se terminó haciendo una solución con Grafana y una ejecución hecha con Selenium. Jmeter usando Selenium, ojo, cosa que nunca en mi vida haría, pero para esta solución en particular hacía falta. Y una base de datos, la cual estaba recibiendo los data points de la ejecución, gracias a un listener que tenés en Jmeter para configurar con la base de datos, y eso estaba siendo enviado, alimentando unos gráficos que estamos viendo, monitoreando en vivo, en producción, todos los días, corriendo cada cinco minutos más o menos, y los stakeholders estaban muy, muy felices con ese tipo de soluciones. Entonces, ese tipo de cosas, yo encuentro que es más divertido trabajar en Testing, en la parte de Test Engineer, porque van a venir siempre con problemas para los cuales vos tenés que pensar una solución. Y si en el trabajo vos encontrás que te divertís solucionando problemas o buscando soluciones a los problemas, para mí ese es el mejor tipo de trabajo, porque es algo que a vos te divierte hacer y no lo sentís como un trabajo. A mí se me hace mucho más llevadero. Si en cambio yo recibo un papel con requerimientos al pie de la letra de qué tengo que hacer, eso ya no me llena a mí profesionalmente. Sí es cierto que si vos trabajas en tu propia aplicación, por ejemplo, o en tu propia página web, en la cual vos tenés completa libertad creativa, eso es muy entretenido o eso va a ser mucho mejor que estar siguiendo los requerimientos de alguien. Para ese tipo de cosas, yo en mi tiempo personal, yo desarrollo páginas web y demás o aplicaciones, pero para mí, entonces siempre sigo ese tipo de creatividad. Yo persigo ese tipo de trabajo en el cual uno tiene la libertad de hacer lo que se le cante, implementar las tecnologías que uno quiera y las soluciones como uno quiera. Así que la libertad creativa para mí es uno de los puntos más importantes por lo que yo considero testing mejor que desarrollo. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto por el cual yo considero testing mejor que desarrollo es el mercado, la demanda versus la oferta. Y acá quiero hacer un par de aclaraciones. No en general, sino que para una persona que se dedica a test engineering y tiene varios años de experiencia y tiene bastantes herramientas y diversas técnicas en su repertorio, va a ser mucho más fácil conseguir un trabajo muy bien pago, muy bien remunerado, muchas veces mejor remunerado que un desarrollador, que un desarrollador que tiene buenos skills, que es senior, que tiene muchos años de experiencia. ¿Por qué? Desarrolladores hay muchísimos más, la oferta es mucho mayor y en testing, especialmente en test engineer, hay muy poca oferta para la demanda de trabajo que hay. Hay muy pocos testers especializados en test engineering, que no es solamente automation, y eso hace que sean muy requeridos y que los sueldos sean bastante, bastante altos mundialmente. Incluso me ha sorprendido muchas veces constatar que el sueldo de un test engineer con la misma cantidad de años de experiencia es mayor al sueldo de un desarrollador full stack, front end o back end. Así que, el tema de la demanda laboral en mi caso es otro punto por el cual yo considero que testing es mejor que desarrollo. Testing, especialmente, de nuevo, insisto, el espacio de test engineer es una especie de mina de oro de la cual mucho no se habla. Ahora recién la gente se está empezando a dar cuenta que puede ganar igual o más que un desarrollador dedicándose a testing, pero bueno, sabiendo desarrollar y he visto mucha gente dedicándose o empezando a aprender el camino de testing y de automation particularmente. Por ahí quizás dejando de lado el tema de test engineer lo cual yo trato de pregonar acá en el canal de que no se dediquen solo a automation sino que se dediquen a un poco todo a todo el tema DevOps, operaciones y desarrollo testing es muy importante que tengan todo ese repertorio de skills porque eso les va a conseguir un trabajo muy bien pago en cualquier lado del mundo y van a notar que la demanda es muy muy grande para la poca oferta de profesionales que hay. Esto está relacionado con el próximo punto que vamos a verlo ahora. La presencia en todo el software development life cycle. Ese es otro punto por el cual a mí me parece mejor testing que desarrollo particularmente porque uno se mueve en un repertorio de herramientas y de tecnologías más amplio. muchas veces desarrollo trabaja en un silo aislado de lo que es operaciones eso está cambiando lentamente digamos con la cultura DevOps pero no es algo que se suele dar por darles un ejemplo muy sencillo yo actualmente trabajo mucho con lo que es data y lo que observo generalmente es que la definición de completo para los desarrolladores es una vez que sus objetos desarrollados en SQL ya están listos pero lo cierto es que la definición de listo en la realidad difiere un poquito porque de ahí ellos mandan a lo que son los pipelines antes de llegar a producción desarrollo donde se van haciendo justamente el deploy de esos objetos y en ese ámbito pasan un montón de cosas pasan un montón de cosas de las cuales ellos no saben mucho muchas veces cuando hay errores por ejemplo en Jenkins o en cualquier otra herramienta de CI de Continuous Integration o Continuous Development los desarrolladores no saben cómo lidiar con eso porque no son tecnologías con las que estén familiarizados ellos generalmente son seniors de una tecnología sea backend sea frontend sea base de datos y todo lo que es CI y CD mucho no lo tienen también el tester va a estar jugando mucho en la definición de los requerimientos va a estar hablando con el business analyst va a estar hablando con los stakeholders muchas veces va a estar hablando con todo lo que es relacionado a la performance de la aplicación de las APIs entonces eso lo encuentro muy entretenido me gusta eso de ser un todoterreno va a estar presente en todo el ciclo de vida del software y no simplemente en una etapa ese es otro punto por el cual a mí me gusta mucho más testing que desarrollo uno es un jugador de toda la cancha y no simplemente delantero o defensor perdón por la analogía de fútbol pero bueno soy de Argentina sabrán entender para este próximo punto me parece acorde contarles una pequeña anécdota algo que hacía yo de chico que quizás define un poco mi personalidad y por qué testing va mejor conmigo que desarrollo al menos para trabajar de chico con mi familia solíamos ir de vacaciones a la playa en los dorados noventas en los que se podía gastar plata bueno a costas del futuro pero se podía gastar plata en Argentina y yo me pasaba no les miento me pasaba toda la tarde construyendo las estructuras de arena más complicadas posibles castillos fuertes para después destruirlos construía lo más complejo que podía construir de hecho ese era el chiste en mi cabeza ser lo más complejo que podía algo que me llevase muchas horas que después lo destruyese en segundos era esa mentalidad de querer destruir cosas que creo que nunca se fue y finalmente ahora como tester puedo decir que me dedico profesionalmente a eso es lo que yo llamo ser pesimista profesional no confiar en que las cosas van a funcionar como uno esperaba no esperar lo mejor de la aplicación no esperar lo mejor de lo que está en los requerimientos y probar intentar romperlo eso por ahí define un poco mi personalidad y yo profesionalmente prefiero desempeñarme más en ese ámbito más que en el ámbito de crear cosas un poco batado con lo que dije que no me gusta crear en función de lo que otros quieren sino en lo que a mí me gusta hacer ese sentido de destrucción digamos yo lo canalizo por el lado de testing y trato de buscarle esa beta y dedicarme profesionalmente a eso que es lo que a mí me gusta también un tema de personalidad que me lleva a que me guste el testing a ver me gusta Bojack Horseman también puedo decirles que siempre de chico me gustó tocar el bajo más que la guitarra porque a mí me gustaba acompañar y mejorar el sonido de una banda mejorar a la guitarra mejorar la batería y ser ese puente no ser el que está ahí en el frente sino que estar ahí acompañando y mejorando lo que hacen los demás con el tiempo empecé a tocar la guitarra hace muchos años ya con el tiempo empecé a desarrollar y eso me da estas herramientas y esta flexibilidad a la hora de trabajar como ingeniero de testing así que eso quería compartir con ustedes el tema de la personalidad el tema de ser como soy y quizás eso me lleva a que me guste más testing que desarrollo que por ahí en tu caso va a ser distinto por ahí en tu caso tu personalidad te lleva a que te guste más desarrollo que testing y eso está perfectamente normal reitero este video no es testing es mejor que desarrollo punto este video es porque a mí me parece que testing es mejor que desarrollo en mi caso según mi personalidad según mi contexto según lo que yo estudié según cómo soy todas esas cosas hacen que una cosa sea mejor o la otra uno va a preferir crear uno va a preferir destruir y está perfectamente bien por eso nos complementamos desarrollo es hermoso es algo que me encanta y que yo lo hago en mi tiempo personal con proyectos propios y admiro mucho a la gente que lo hace de forma profesional eso no quita que en mi opinión para cómo soy yo a la hora de buscar trabajo prefiera buscar trabajos en testing más que en desarrollo ahora sí gente los voy a dejar con este video tan reflexivo tan introspectivo que hemos tenido con mi personalidad con por qué yo pienso que testing es mejor que desarrollo piénsenlo considérenlo y déjenme el comentario de qué les parece a ustedes quizás fíjense en las ofertas de trabajo que hay para una cosa y para la otra comparen sueldos pregunten a amigos que son desarrolladores pregunten a amigos que son testing pregúntenme acá abajo y nada nos vemos en el próximo en vivo en el próximo curso de Udemy en los cursos que ya están publicados en Udemy que tienen ya programación para testers es contradictorio ¿no? programación para testers y también el curso de Selenium con Gradle, Java y Kikunberg estoy ahora mismo trabajando en el curso de API Testing y nos estamos viendo por acá por el canal por Twitter o quién sabe por las calles de Wellington, Nueva Zelanda ahora sí hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!